Ernesto Zedillo, la doctora Sheinbaum no se ha referido muy bien a usted en estos últimos días, también dice que representa el viejo régimen, pero al final de cuentas será la próxima presidenta del país y está ese principal asunto político y está lo que puede venir desde la Corte respecto a esta reforma judicial. ¿Qué escenarios, qué piensa doctor Zedillo de todo esto? Bueno, de nuevo, mire, yo no voy a entrar ni mucho menos con la presidenta electa. No un intercambio de formas indebidas, mucho menos de insultos. Lo único que digo es que cuando me dicen que soy representante del viejo régimen, yo diría, bueno, soy representante o representé un gobierno que promovió las reformas democráticas que le permitieron a la doctora Sheinbaum ser la alcalde de una ciudad como la Ciudad de México, porque antes el presidente de la República decía quién manejaba o administraba la Ciudad de México. Se hizo una reforma democrática. Gracias a esa reforma democrática, el presente presidente y la doctora Sheinbaum pudieron ser electos jefes de nuestra ciudad. Soy representante del régimen, del gobierno que promovió las reformas democráticas, que dieron lugar a la alternancia, cual per se no celebro. Lo que celebro es la democracia, que hubiera elecciones libres donde los votos se contaran bien y estuvieran organizados por un órgano independiente del Estado, donde además estaban representados los partidos y los ciudadanos. Soy representante de un régimen que promovió la reforma al Poder Judicial para tener un Poder Judicial independiente, un Poder Judicial que pudiera decirle al Ejecutivo, cuando el Ejecutivo hace cosas, que pueden interpretarse contrarias a lo que establece la Constitución, que simplemente no lo puede hacer. Si esa es la acusación, pues sí, soy representante de ese régimen. Si se está pensando alguna otra cosa, bueno, yo no voy a entrar en ese detalle o en ese debate. Ahora, ¿qué va a pasar en el próximo gobierno? Pues eso toca a la presidenta Aleja en su momento decirlo, aclararlo, orientar a la ciudadanía. Yo lo único que subrayo es que independientemente de las violaciones a la ley que fueron flagrantes durante las campañas electorales, porque se usaron recursos públicos, se abusaron todos los aspectos, muchos aspectos de la ley electoral en esa campaña. Se utilizó algo muy indebido, que fue el calumniar, el insultar a los candidatos de oposición. El presidente de la República intervino personalmente, se comportó como jefe de campaña, como vocero de la candidata de su partido y de otros candidatos de su partido. Todo eso fue evidente, todo eso está ante los ojos de todo, pero el caso es que los votos se contaron, se contaron bien. Y a partir del primero de octubre vamos a tener una nueva presidenta en nuestro país. Bueno, pero a esa presidenta se le eligió para ser presidenta de una república democrática, una república donde exista un poder judicial independiente, donde exista equilibrio de poderes, donde exista rendición de cuentas, donde exista hasta donde se pueda lograr y debería lograrse mucho más el Estado de Derecho. Esa es la estructura constitucional de nuestro país. A los mexicanos no se les dijo, voten ustedes, quieren votar ustedes por una tiranía, quieren ustedes votar por una dictadura. Eso no se les preguntó a los mexicanos. ¿Quién quiere que sea la presidenta de una república democrática? Bueno, ahí están los votos contados y bien contados. La doctora será presidenta de México, pero de repente nos encontramos con que la estructura constitucional del país, de una democracia, ha sido cambiada a la estructura constitucional de un gobierno autoritario. ¿Qué espero yo? Lo único que espero es que se honre el compromiso de haber sido electa presidenta de un país democrático y no se tome esa estructura que además se ha obtenido con un fraude claro a la Constitución y se gobierne con esa estructura. México debe ser un país democrático. Para eso se hizo la Revolución Mexicana, que no cumplió durante muchos años con ese objetivo, cumplió con otros, pero no con ese. Desde finales del siglo pasado tenemos un país democrático y yo estoy convencido que tener un país democrático es sin duda el mejor sistema que podemos tener los mexicanos para superar los gravísimos retos que tenemos en nuestro desarrollo. En una frase prácticamente, ¿qué me dirías sobre la Suprema Corte? ¿Tiene la expectativa de que la Corte Suprema actual pueda echar abajo esta reforma? ¿Existe esa posibilidad? Bueno, mire, no es echar abajo. La Suprema Corte de Justicia tiene facultades para revisar actos del Ejecutivo y del Legislativo. Se ha dado el argumento de que no, pues ¿cómo va a revisar la Corte algo que ha dispuesto el Constituyente? Yo diría, claro que lo puede revisar, porque si ese algo que ha hecho el Constituyente lleva, primero está originado en un atropello a los procedimientos, las reglas del propio Congreso. La mayoría calificada que se constituyó en la Cámara de Diputados fue un fraude a la Constitución. Estuvo basada en una interpretación torcida que dividieron el INE y el TRIFE, ahora controlados por el Ejecutivo. Pero está muy claro, ¿verdad?, que no podían haber tenido esa mayoría calificada conforme a lo que dice la Constitución. Y ahí hay un problema de origen. En el Senado, ¿cómo lograron la mayoría calificada? De nuevo, con un acto fraudulento. ¿Quién sabe qué arreglos hicieron con esa familia? Y así lograron la mayoría calificada. Pero más allá de eso, que es sumamente grave, aquí tendrá que ver la Corte que de repente el Ejecutivo y el Legislativo hacen una reforma que va a destruir la base constitucional de nuestra democracia. Porque ya no tendremos un Poder Judicial independiente. Tendremos un Poder Judicial que va a ser electo por el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por el mismo partido, que será reducido en sus facultades ese Poder Judicial, que además le crean una administración judicial que será controlada por el Ejecutivo. Y luego, por si además de esos jueces electos se salen un poco de la línea que se les marque, pues habrá un tribunal judicial para castigarlos. Bueno, ni en un Estado fascista se hace eso, francamente. Eso es una barbaridad, es una atrocidad, es un atropello contra cualquier democracia. Pero claro, a mí la que me duele es la democracia mexicana. Así que espero que la Corte cumpla su responsabilidad de revisar este asunto y que aún aquellas personas que hasta ahora han mostrado alineamiento total con los designios del Ejecutivo, vayan profundo a su conciencia y se pregunten si quieren ser cómplices de la destrucción de la democracia en nuestro país. Bueno...